Porque la marinera no solo es baile, sino también cultura. En el marco del 56 Concurso Nacional de Marinera, el Club Libertad organizó el XIX Congreso Nacional de Marinera y el XVII Congreso Internacional de Folclor. Carmen María Toche habló de su experiencia en la organización del concurso selectivo de Chincha. No necesariamente porque seamos del sur y no tenemos que estar de la mano por aquí. Entonces me desperté y dije, quiero hacer algo donde las dos culturas se interrelacionen, se conecten. Y dije, ok, voy a invitar a un grupo de monólogos zapateadores de Chincha. Y convoqué a cuatro campeones. Otros temas que se abordaron fueron en relación a concursos selectivos en Los Ángeles, Estados Unidos y en Buenos Aires, Argentina. A la cita académica acudieron organizadores, profesores y alumnos de marinera, bailarines y público en general. ¡Gracias! ¡Gracias!